Contexto. Enfocando los hechos. Invitado especial. Artús Díaz Ortiz. Dirige Enrique Saavedra. Damos un cordial saludo a los oyentes de Contexto el día de hoy con un tema tecnológico de la mayor importancia en la vida diaria de todos nosotros, no necesariamente solo de los técnicos como es la seguridad informática. Nos acompaña para ello el ingeniero de sistemas Artús Díaz. Él es director ejecutivo de la empresa Identian y además es un experto en ciberseguridad, asesor de múltiples empresas tanto en Colombia como en el exterior y ha sido además docente universitario, investigador y perito en informática forense. Con él vamos a hablar hoy de la de este tema importante que es la seguridad informática. Quiero darle un cordial saludo. Bienvenido Artús a Contexto y muchas gracias por acompañarnos. Enrique, muchas gracias por la invitación a este espacio. Encantado de estar con ustedes. Para empezar, ingeniero Artús Díaz, ¿cómo podemos definir el concepto de ciberseguridad? ¿Por qué es importante que las empresas y las personas adopten políticas de seguridad de la información? ¿Y cómo opera la criminalidad o los hackers? La ciberseguridad finalmente surge como una consecuencia de implementar medidas de seguridad de la información en donde las medidas pueden estar enfocadas en el establecimiento de políticas, estándares, normas, procedimientos y buenas prácticas y complementadas por otro aspecto bien importante que es la seguridad informática, que hace referencia a los controles ya de tipo técnico que solemos implementar en nuestras empresas, incluso en nuestro hogar, medidas como por ejemplo los controles de seguridad a través de antivirus, los sistemas de protección de identidad, las plataformas de seguridad transaccionales, entre otras. Entonces, estos dos conceptos, la seguridad de la información y la seguridad informática, al implementarse de manera correcta, generan como consecuencia el concepto de ciberseguridad, que es el concepto asociado a la protección de la información que se almacena, se procesa o se transmite a través de las redes de datos. Y hoy día, pues las redes de datos, tanto en nuestras organizaciones como en nuestra vida diaria, convivimos de manera permanente. Tenemos el internet, tenemos las redes corporativas, tenemos todas estas redes que están en nuestro día a día y que de una u otra manera tienen que protegerse, porque allí se transmite, se procesa y se almacena esa unidad vital que hoy día es tan importante para cualquier empresa y de hecho es el petróleo de nuestra era y es la información. ¿Por qué una compañía debe tener políticas de seguridad y debe implementar una estrategia de seguridad de la información y de ciberseguridad? Los atacantes estructurados de manera organizada, a diferencia de cómo pasaba hace 20-30 años en donde los delincuentes informáticos o los hackers mal llamados, debido a que la palabra hacker fue un término que se acuñó hacia la década de los 70 cuando existían estos primeros sistemas computacionales de alta envergadura y algunos expertos se enfocaron en identificar fallos y por lo tanto ayudar a mejorar estos sistemas. Esos eran los verdaderos hackers. Los delincuentes para esa época eran los llamados crackers o los freakers, los estafadores como tal que se aprovechaban de los sistemas de información para usurpar un bien privado o simplemente robar datos, pero más en pro de una representación como líder, como por figurar en un entorno delictivo que por ser parte de una organización criminal. Hoy día ya las organizaciones de cibercriminales son totalmente estructuradas. El delito cibernético mueve cifras que cuadruplican casi lo que el mismo narcotráfico mueve a nivel mundial. Según cifras del Foro Económico Mundial, para el cierre del 2019 las cifras se acercaban a los 600 mil millones de dólares. Eso casi que cuadruplica lo que el narcotráfico que mueve en promedio entre 120 mil y 150 mil millones de dólares. Y ahora con esta crisis del COVID-19 el cibercrimen también se ha fortalecido y se espera que el aumento en el lucro de la actividad criminal sea de un 35 por ciento más que el año pasado. Y dentro de ese porcentaje están incluidas todas las empresas, sin importar su tamaño. Antes se pensaba que el cibercrimen sólo estaba enfocado en la gran empresa y en las grandes corporaciones y ese es un mito que se tiene que romper porque le está haciendo mucho daño a esa micro, pequeña y mediana empresa. Hoy se están dando cuenta que es una realidad. El cibercriminal ya sabe que es más rentable y más efectivo en su proceder atacar a una micro, pequeña o mediana empresa que a una gran organización que ha invertido tanto en controles de protección de la información y ciberseguridad. Me gustaría como darle unos tips o consejos a las personas que juegan todos los días con un activo importante que es su propia información personal y que muchas veces facilitamos la labor de los delincuentes para caer bajo su manipulación de nuestra propia información. ¿Qué protocolos ya tendríamos que tener cada uno de los ciudadanos en el día a día para ser más prudentes y prevenir ese riesgo de que nos roban nuestra información? Nosotros no podemos en una era en donde la información es tan valiosa estar regalando nuestra información y cuando digo estar regalando nuestra información es porque desafortunadamente nos hemos acostumbrado a que nuestra identidad ya hoy día está mucho más marcada por nuestro perfil digital existente en internet que casi por nuestra vida personal en el plano de interacción social directo. ¿Por qué lo digo? Hoy día es más fácil conocer la personalidad de alguien, conocer sus gustos, sus aficiones, sus sentimientos e incluso poder llegar a predecirlos por la información que dejamos expuesta en internet. Es más fácil hoy conocer a una persona por su perfil digital, su identidad digital en internet que por su vida a nivel personal y en la interacción humana directamente. Y me refiero a redes sociales como Facebook, como Instagram, como Twitter, entre otras, en donde dejamos eso que somos y que de alguna manera nos sentimos tranquilos de dejar la información ahí porque nos resguardamos en esa característica que hace que el sentimiento cuando estamos dejando esa información es que está controlada y que es mi perfil social y que es mi perfil de la red social específica y que es mi perfil en internet. Sin darnos cuenta que una vez nuestra información está en internet queda expuesta para que cualquier persona pueda acceder a ella. De hecho cuando leemos la letra pequeña de muchas de estas redes sociales aceptamos que esa información puede ser utilizada para otros fines y no nos damos cuenta de que así como nosotros la subimos puede llegar a ser tan o más fácil para un ciberdelincuente acceder a ella sacando nuestras fotografías, sacando nuestra información, revelando muchos de nuestros datos que podrían conducir a situaciones como la suplantación de identidad, entre otros. Muchas veces no nos percatamos con quién compartimos nuestros datos, incluso en nuestra vida diaria. No estamos verificando de dónde recibimos mensajes de correo electrónico. Desconfiamos en una porción muy pequeña comparado con lo que deberíamos hacer a diario de cualquier información que recibamos a nuestros correos electrónicos, a nuestros chats de mensajería, sea WhatsApp, Telegram, etcétera. Siempre debemos verificar que el emisor es una persona o una entidad conocida y que la información que me están enviando no va a ser un vehículo que me conduzca a que se materialice un fraude, por ejemplo, a partir de abrir un archivo con software malicioso o visitar una página que contamine mi computador con un virus y robe mi información. Siempre hay que tener una paranoia, le digo yo, pero sana. Una paranoia buena. No compartir información, desconfiar de cualquier mensaje que recibamos cuando la fuente es desconocida y no divulgar información ante situaciones en donde exista coacción por parte de personas desconocidas. Hoy día vemos que a través de llamadas telefónicas estafan a la gente, hacen que se entreguen números de tarjetas, que se entregue información personal. Incluso nos estafan con fraudes derivados de transferencias electrónicas de dinero, siempre con el señuelo de la persuasión a través del engaño. Pero también nos estamos viendo reflejados en otro tipo de conductas mucho más graves y más dañinas, que es la exposición de información de otras personas, incluyendo a nuestros niños. No muchas personas saben que las fotografías que a veces exponemos en redes sociales de nuestros niños de menores de edad son utilizadas incluso por redes estructuradas dedicadas a la pornografía infantil, son manipuladas y son procesadas de tal manera que luego son vendidas en el mercado negro a personas delincuentes que viven de este flagelo a la niñez en todo el mundo y que se llama pornografía infantil. Y es triste ver que a veces nosotros mismos como padres subimos información, subimos fotografías de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestras familias sin su consentimiento. Y estamos vulnerando de ahí sus derechos y exponiéndolos a una cantidad de riesgos. Y así con toda la información que hoy día dejamos en nuestros perfiles digitales. Entonces tenemos que desconfiar mucho en el entorno digital y tenemos que partir de la premisa de cuando yo pongo mi información en internet ya no es mi información. Y ser muy conscientes de que una vez subimos nuestros datos a plataformas en internet y sobre todo plataformas de acceso público y en este mundo de la interacción a través de redes sociales ya no es nuestra información. La internet es una herramienta maravillosa, las redes sociales son una herramienta maravillosa, pero si no sabemos utilizarlas y no somos conscientes de los riesgos podemos convertirlas en la peor amenaza para nosotros mismos. Todos los días tanto las empresas como las personas están depositando información valiosa estratégica en la nube, en las redes sociales e incluso en plataformas que les permiten su comunicación simultánea. Por estos días está en boga Zoom y también otras plataformas. ¿Qué nivel de confiabilidad podemos tener los usuarios en las informaciones que las personas desprevenidamente depositan en las redes sociales para que esas propias plataformas o los servidores que almacenan la información no saquen un provecho indebido de ese activo al que están accediendo? La respuesta y desde mi perspectiva como especialista en ciberseguridad es que son plataformas muy seguras. Esas plataformas antes de su puesta en producción han tenido que surtir procesos de aseguramiento que tienen que ser avalados por regulaciones norteamericanas y europeas en algunos casos en donde ellos no de manera deliberada van a salir a exponer los datos de las personas, de las empresas que los utilizan para compartir información, para hacer estas reuniones. Ahora bien, no hay sistemas con la seguridad absoluta o la seguridad a cero. El único sistema 100% seguro es el sistema apagado. Realmente no podríamos decir que existe alguna plataforma que es invulnerable porque no es así. Pero estas plataformas que siendo muy seguras, teniendo todas las garantías de seguridad y de protección y no divulgación de la información, como te reitero, por los acuerdos de seguridad y de confidencialidad que ellos tienen, muchas veces se vuelven inseguras. Es por la manera en la que el usuario las opera. Es decir, hace poco hubo una filtración de más de 500 mil cuentas de Zoom a nivel mundial y eso fue una gran noticia y esa noticia no fue culpa de Zoom. Fue culpa de 500 mil usuarios cuyas contraseñas fueron comprometidas muchísimo tiempo antes, que estaban siendo vendidas y comercializadas en ese mercado negro que se conoce como la Internet oscura o la Internet profunda, la Deep y la Dark Web, a donde están todas estas estructuras cibercriminales intercambiando, vendiendo esa información que robaba y que cuando accedieron a esos datos de esas 500 mil cuentas que eran muy antiguas, nunca se les había hecho el cambio de la contraseña. Por lo tanto, las cuentas que estaban funcionando en junio del 2019, en marzo del 2019, seguían estando activas en esta época. Lo que hicieron los cibercriminales fue tratar de ingresar a esas cuentas y lo que hacían era ingresar a reuniones que se estaban realizando por parte de esos usuarios. Muchos colegios incluso que tenían cuentas habilitadas en este tipo de plataformas y nunca cambiaron su contraseña permitieron que alguien infiltrara reuniones con estudiantes. Yo personalmente, como padre de familia, tuve el caso de uno de mis hijos que se encontraba en una reunión en una clase normal y de un momento a otro alguien de fuera del país se conectó y empezó a rodar un video pornográfico y hablar con una voz robotizada precisamente para sabotear esta información. Y en muchos casos incluso los mismos miembros de la reunión, sobre todo en reuniones públicas, podrían facilitar ese sabotaje. Y esto puede verse como que la plataforma es la que está siendo vulnerada y que es insegura, pero realmente el que está siendo inseguro es el usuario, por no cambiar adecuadamente sus contraseñas. En estas épocas de pandemia se recomienda que el cambio de contraseña para plataformas de streaming, videoconferencias, teleconferencias, se cambie por lo menos semanalmente. Que las reuniones únicas exclusivamente se puede acceder a través de un usuario y una contraseña privado que se le entregue a cada persona. Pero ahí ocurre lo mismo que con las claves del banco. Yo sé que no le tengo que compartir mi clave ni mi usuario a nadie, pero si hay personas que la comparten o que usan la misma contraseña en muchas plataformas, se abre una gran brecha de posibilidad para que alguien infiltre esas reuniones y por lo tanto acceda a información que puede llegar a ser relevante en una conversación corporativa. Imagínate que se está hablando del plan estratégico en una empresa de perforación petrolera en donde de verse expuesta información relacionada con la estrategia de nuevas perforaciones, de nuevos hallazgos, pueda ser comprometida con incluso terroristas. Esto sería gravísimo, pero realmente el peso no puede quedar todo sobre las plataformas, sino que hay un gran peso y una gran responsabilidad en la manera como las estamos administrando. Hay una desconfianza que se está generando y veo que cada vez es mayor en cuanto a que los teléfonos celulares a través de las cámaras de los gps son formas como nos están vigilando y la cámara de los portátiles. ¿Esto es verdad o es una paranoia de las personas? Sí, es verdad. Los delincuentes podrían activar la cámara del celular o del computador sin que tú te des cuenta. Así como se inserta en un computador o un dispositivo móvil, software malicioso, ese software malicioso puede tener muchos fines. Secuestrar información, robar datos, vigilar todo lo que haces en internet o activar por debajo, como se dice en el largador técnico coloquial, que tu cámara se encienda tanto en tu dispositivo móvil como en tu computador, incluso en tu Smart TV o en cualquier dispositivo conectado a internet que cuente con una cámara de video para operar. Y el micrófono también. También, el micrófono también. Y eso se hace a través de ese software malicioso que muchas veces descargo a través de un archivo, se descarga automáticamente cuando visito un sitio web malicioso o ahora está muy de moda que descargamos muchas aplicaciones móviles. Entonces queremos jugar fútbol en línea, queremos descargar la aplicación de maquillaje, queremos descargar la aplicación de trucos en la cocina, etcétera. Y simplemente vamos a las tiendas de aplicaciones en donde hay aplicaciones que no han sido del todo aprobadas, pero que están publicadas o compartimos aplicaciones que nos llegan directamente a través de chat. La instalamos y como se han dado cuenta, los oyentes que han tenido la oportunidad de instalar aplicaciones, ellas lo que piden antes de instalarse es necesito acceder a tus fotografías, necesito acceder a la configuración, necesito acceder a tus mensajes. Y uno que le dice a eso, aceptar, 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 porque yo estoy buscando la funcionalidad de esa aplicación y me estoy olvidando de la seguridad y del riesgo. Entonces, cuando le dices a una aplicación que puede tener acceso al micrófono, a la cámara, prepárate porque puede ser una aplicación maliciosa y te pueden escuchar o ver sin que te des cuenta a través de tus propios dispositivos. Y entonces una persona que duda porque dice, bueno, yo no sé qué he descargado en mi teléfono, yo no sé a qué le he dado a aceptar, ¿qué puedo hacer en este momento? ¿Cómo reformatear el teléfono, el equipo? ¿Qué se le aconseja cada tanto para que de pronto, si está siendo presa de un seguimiento, pueda de alguna manera reconfigurar el equipo cada tanto? ¿O qué puede hacer esta persona? A nivel de un equipo de cómputo, de un desktop o de un computador personal, ahí entran a actuar todos los software antivirus. Hay muchas marcas muy buenas, incluso que se pueden comprar en tiendas reconocidas y que dan toda la garantía de fabricantes reconocidos. Y yo puedo escanear mis dispositivos y saber si tengo algún software malicioso o no. Lo mismo ocurre en los dispositivos móviles, en los smartphones, en las tablets. Hay software antivirus que yo puedo descargar, algunos incluso gratuitos. Ahí lo importante es asesorarme siempre de un experto que me indique qué tipo de plataforma, qué nombre de programa es el conveniente, porque muchos de los software maliciosos se disfrazan de aplicaciones benévolas, se disfrazan de antivirus, se disfrazan de sistemas que te ayudan a detectar y a limpiar tu teléfono y tu computador. Y por el contrario, lo que están haciendo es abriendo más agujeros de seguridad. Entonces, sí es importante contar con plataformas de escaneo de vulnerabilidades y de virus, de malware, en dispositivos móviles y en equipos de escritorio y portátiles, siempre de confianza. Es la manera en la cual yo puedo garantizar que un escaneo preciso de una herramienta validada y segura y que detectó o no riesgos de seguridad. Y la segunda y no menos importante, de hecho para mí sería la principal, es tener mucha precaución con cualquier aplicación que instalemos, tanto en nuestros computadores de uso personal, corporativo, como en nuestros dispositivos móviles. Ahí es donde debemos estar alertas y de la manera más consciente, siempre utilizar aplicaciones de fuentes confiables que hayan sido validadas y cuyos comentarios y reputación en las tiendas de aplicaciones sean avalados por el fabricante. Hay algo que se ha difundido, una información, y es que tenemos los dos sistemas operativos, el Android y el iPhone, que el iPhone es supuestamente más resistente. Lo mismo pasa con el Mac y con el Windows, que el Mac era más resistente a los virus, a los delitos informáticos, al cibercrimen. ¿Esto es así o hoy en día todo por igual tiene el mismo nivel de vulnerabilidad? No podemos negar que plataformas y sistemas operativos como los desarrollados por la corporación Apple, que en este caso los sistemas operativos basados en iOS para dispositivos móviles y en Macintosh para equipos de cómputo, son sistemas operativos muy robustos para los cuales se llevaban una gran ventaja en seguridad contra plataformas convencionales como las plataformas Windows, los sistemas operativos basados en Android para dispositivos móviles, pero hoy día ya no hay, digamos, diferencia y no podemos confiarnos de que nuestro sistema operativo es iOS o es Android o es Windows o es Mac para estar tranquilos. Siempre hay que estar al pendiente de los nuevos riesgos y por eso existen para cualquier tipo de plataforma sistemas de antivirus. Digamos que ese tipo de comparación entre plataformas más o menos seguras se pueden hacer únicamente con plataformas mucho más complejas como las plataformas basadas en AS400, sistemas operativos basados en Unix, Solaris, etcétera, que son sistemas operativos muy robustos que por esa misma robustez de lo que ofrecen, que no muchas veces está asociado a sistemas operativos de usuario final, sino más bien a entornos corporativos y a supercomputadoras son muy seguros. Pero para los usuarios y los ciberdelincuentes saben que hoy día muchas personas, así como tienen un dispositivo Android, también tienen un dispositivo basado en iOS, un iPhone, un Apple Watch, un Macintosh, cualquier tipo de equipo de estos que hoy día es muy utilizado por una gran cantidad de personas, también tiene unas amenazas, también hay riesgos, también hay virus, también hay vulnerabilidades, como ocurre con sistemas basados en Windows y en Android. Es decir, vuelvo al concepto que tratábamos hace un momento, la seguridad absoluta no existe, siempre hay riesgos, por lo tanto es mejor estar preparado. Mucha gente está vinculada ahorita mediante el teletrabajo desde su computador personal en su casa, con su propia red y en la empresa le piden por temas de seguridad de la información o por el tema que sea el soporte técnico, por ejemplo, que le dé un acceso remoto al equipo. Entonces, sí, pues la persona no se va a negar para no tener problemas con la empresa, no ponen en riesgo su empleo, pero de pronto que no se trata sólo de la ética empresarial, sino también de la ética y el riesgo moral del funcionario que está accediendo al computador personal. Estas personas, ¿cómo pueden estar tranquilas de que no van a ser seguidas en su equipo personal, ya en sus archivos personales o en sus actividades cotidianas que son más allá de la empresa, cuando han tenido un acceso remoto la empresa a su equipo personal y a través de su red doméstica, de su casa, desde donde está teletrabajando? Ese aspecto es demasiado importante, Enrique, muy importante. Y qué bueno que me hagas esa pregunta, porque hoy día existe la concepción de que el uso de equipos corporativos, es decir, aquellos que me ha dado mi empresa, los puedo utilizar para mi vida personal. Y ahí puedo guardar mis fotos, puedo guardar mis documentos personales, mi información personal. Pero existe una brecha y es una línea muy delgada entre lo que es corporativo y el derecho que tengo yo de usar los equipos que me han sido entregados por mi empresa para mi beneficio personal. O viceversa, ¿qué tan dispuestas están las organizaciones a que un colaborador utilice su equipo personal para almacenar, procesar, transmitir información corporativa? Es un concepto que hoy día desafortunadamente no ha sido bien abordado en muchas organizaciones. Entonces ocurre que cuando a mí me entregan un computador portátil que es propiedad de mi organización, que tiene todas las plataformas que necesito para utilizar mi trabajo y que tengo información personal, a veces a través de este tipo de actividades en donde alguien se conecta remotamente para hacer mantenimiento o sencillamente a través de las plataformas de monitoreo de la empresa que son muy utilizadas hoy día para detección de ataques, se puede llegar a acceder a mi información personal. Estamos pasando a otro concepto que es el derecho a mi intimidad. Entonces cuando yo no quiero que mi intimidad se vea comprometida porque estoy utilizando un computador corporativo, un smartphone corporativo y alguien voluntaria o involuntariamente en una revisión de este tipo accedió a mi información personal, lo mejor es nunca almacenar datos e información personal en los equipos que nos dan las organizaciones. Así como para las organizaciones es muy importante verificar si están dispuestos a correr el riesgo de que un funcionario utilice su equipo personal para guardar información corporativa. Porque en ambos casos, en donde prima la constitución, en donde el derecho a la intimidad, así sea un equipo corporativo, el tener información personal, esta no puede ser accedida ni divulgada ni leída por personas sin autorización. Pero, ¿quién está cometiendo el error? Yo como empresa de no fijar unas buenas políticas o yo como usuario de saber que hay políticas claras en donde no puedo almacenar información personal, pero lo estoy haciendo en el equipo corporativo. ¿Cómo estamos comparados con el resto, por lo menos de la región de América Latina, en materia tanto de cibercrimen como también de robustez de nuestros sistemas de prevención y de protección a la información? Por ejemplo, comparados con nuestros países similares de la región. Bien, bien Enrique. Ya frente al tema de la regulación, Colombia hoy día ha sido catalogada, incluso no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, como uno de los países más avanzados en legislación asociada a delitos informáticos y en general a la protección de la información y los datos. Leyes como la Ley 12.7.3 de 2009, la Ley de Delitos Informáticos de Colombia, la Ley 15.81 de 2012, que es la Ley de Protección de Datos Personales, y yéndonos un poco más atrás, por ejemplo, la Ley 527 del año 99 de Comercio Electrónico, que ya contemplaba ciertos aspectos asociados a la protección de la información y la legitimidad del mensaje de datos a través de transacciones realizadas por Internet, abrieron la puerta para que Colombia se convirtiera en un promotor de normas enfocadas en la protección de la información y en el control de la información a través de medios digitales. Asimismo, Colombia hoy día a nivel gubernamental cuenta con políticas tan importantes como el documento COMPES 3854, que es la política de seguridad digital en Colombia, que tiene todas las aristas que cubren tanto al sector gubernamental como al sector privado en esa integración que debe tener para luchar contra el cibercrimen y que se convierte también en un instrumento de defensa nacional desde el punto de vista de la protección contra los ciberataques y las ciberamenazas a las que podemos estar expuestos como país dentro de la región y a nivel mundial. De hecho, Colombia es miembro de la OTAN, que es la Organización para el Tratado de Atlántico Norte, en donde difícilmente existen países de América Latina, sino que está constituida por países europeos, por el mismo Estados Unidos, entre otros, en donde para llegar a ese nivel de pertenencia y de apropiación de normas y estatutos relacionados con la ciberseguridad, hay que haber hecho un trabajo muy bueno. Entonces Colombia, a diferencia de otros países como por ejemplo Venezuela, Perú, Chile, la misma Argentina, que hace muchos años empezó con estos temas, pero tuvo un declive derivado de aspectos socioeconómicos y políticos, permitió que Colombia abanderara este aspecto y Colombia hoy por hoy es uno de los países más preparados en términos normativos y de adopción de buenas prácticas frente a la protección de la información y el riesgo digital. Y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mintic, ha venido trabajando en los últimos años en fortalecer todo este esquema de normalización y regularización de la seguridad, incluyendo aspectos tan importantes y que también pueden ser de un estudio más detallado como todo lo que se viene con la migración del protocolo de Internet conocido como IP versión 4 a IP versión 6, en donde el resto de países de América Latina y de la región, incluyendo Caribe y Centroamérica, aún están trabajando. En Colombia ya existen lineamientos desde hace más de 5 años en donde estamos trabajando muy fuerte en todo este proceso que va a llegar sí o sí. ¿Por qué? Porque es que las direcciones asociadas al protocolo IPv4 se están agotando y tenemos que empezar a trabajar en el protocolo IPv6. Y eso no es solamente apague y prenda ahora el protocolo IPv6, sino que hay una cantidad de cambios drásticos a nivel de la interoperabilidad de todos los sistemas y las plataformas que se tienen que hacer. Entonces yo puedo decir que Colombia es un líder en este aspecto y que cuenta no solamente con grandes regulaciones y grandes normas establecidas desde el concepto propio como nación, sino que aquí hay una calidad profesional inmejorable. Aquí contamos con estructuras académicas, privadas y gubernamentales muy preparadas para atender cualquier tipo de incidencia relacionada con ciberataques y crimen digital. Muy completa la información que nos da muy pertinente para este momento, además muy didáctica la explicación. Hemos estado con Artus Díaz Ortiz, ingeniero de sistemas, experto en seguridad de la información. Además es director ejecutivo de la empresa Identian, que es una firma consultora importante en materia de seguridad de la información para las empresas. Un placer, ingeniero Artus, por este tiempo. Muchas gracias por sus explicaciones. Muy amable por haber estado en Contexto. Gracias a ti y espero poder acompañarlos en Contexto. Muchas gracias. Aquí termina Contexto. Hasta la próxima.